Mi tía cuando iba a dar a luz quería ir un carro chico Llevamos 5 pasiones Falta 4 Saludos chicos, saludos, saludos Él es un mal jugador Ahí está la barra más triste Nos hemos hecho golear 10 Ahí está el jugador que la cagó todo Ahí está el jugador que no puede jugar porque no tiene plata para ganar Ahí están los jales de Real Madrid que no pueden entrar porque no están ingresos Ahí está el Jodi, el que dirija Ahí está el técnico que está cagado, no sabe ni de fútbol ¿Quién es técnico? Parece un Margarian No, no, esta es Margarian Chicos, métanse ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡No hay muchos chicos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Cristian! ¿Por qué no vienes con él? ¿Por qué no te vienes conmigo? ¡Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cristian! ¡Tu flanca de rivales! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!